Los cañones anunciarán su caída. Nadie me roba. Habéis desembarcado en la grieta del Invocador. ¡A las armas en 30 segundos! ¡A las armas en 30 segundos! Un sable en las trepas resuelve la mayoría de los problemas. ¡A las armas en 30 segundos! Si no tienen lengua, no pueden discutirte. ¡A las armas en 30 segundos! 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 Todo lo que pido es un buen barco y una mala tripulación. ¡A las armas en 30 segundos! 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 A las profundidades con ellos. Los cobardes entienden el miedo. Son inteligentes. No me va a hacer falta más, Gronk. Mi arco es mi alma. Desayuno de lujo. La primera advertencia es la de una muerte sucia. Todos van a van. ¡Barrill! ¡Barrill! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es mejor cuando es probado. ¡Vanete! Un dios sonará, muchachos. ¡Sin cuartel! ¡Viento en forma! ¿No se parece un anón? ¡Ya has manchado las manos de sangre! ¡Me han destripado actualmente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La lucha como un hombre, o muere como un puro. Un regalo para los jueces del patadero. Limpio y listo. Un lobo de mar vale más que un santo. Limpio y listo. Limpio y listo. Limpio y listo. Asesinato doble, aliado. Tu aliado está decorando el fondo del mar. Limpio y listo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Grabaré mi nombre en sus huesos. 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 Juzgo a un hombre por sus cicatrices. Un hombre con miedo es un hombre leal. ¡Suscríbete al canal! 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 El mar puede ser terrible, pero yo soy peor. El mar puede ser terrible, pero yo soy peor. El mar puede ser terrible, pero yo soy peor. El mar puede ser terrible, pero yo soy peor. El mar puede ser terrible, pero yo soy peor. El mar puede ser terrible, pero yo soy peor. El mar puede ser terrible, pero yo soy peor. El mar puede ser terrible, pero yo soy peor. El mar puede ser terrible, pero yo soy peor. El mar puede ser terrible, pero yo soy peor. El mar puede ser terrible, pero yo soy peor. El mar puede ser terrible, pero yo soy peor. El mar puede ser terrible, pero yo soy peor. El mar puede ser terrible, pero yo soy peor. El mar puede ser terrible, pero yo soy peor. El mar puede ser terrible, pero yo soy peor. El mar puede ser terrible, pero yo soy peor. El mar puede ser terrible, pero yo soy peor. El mar puede ser terrible, pero yo soy peor. El mar puede ser terrible, pero yo soy peor. El mar puede ser terrible, pero yo soy peor. El mar puede ser terrible, pero yo soy peor. El mar puede ser terrible, pero yo soy peor. El mar puede ser terrible, pero yo soy peor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Tragapúlpura! ¡Nudan de nada! ¡Nadie me roba! 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 Si no tienes lengua, no puedo ni discutirte. Un hombre con mierda es un hombre leal. Tu aliado ha sido asesinado. Crueldad justificada, muchachos. Un dios sonará, muchachos. Un dios sonará, muchachos. Un dios sonará, muchachos. Un dios sonará, muchachos. Un dios sonará! Un dios sonará, muchachos. Un dios sonará, muchachos. Un serán a fórmula. Un dios sonará! Panicuariado es mi alma. Viento en popa. y Adi contra re 그렇죠 dass ob es cost ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!